Estimadas maestras y maestros, la fase 5 consolida los aprendizajes trabajados en fase 3 y 4. Se trata de la conclusión de la educación primaria y una preparación para la secundaria en la que se profundiza en las prácticas sociales de los lenguajes. Por ello, una de las principales finalidades de esta fase es que niñas y niños se familiaricen cada vez más con las prácticas de distintos lenguajes, como el oral, el escrito y el artístico. Es importante reconocer que los lenguajes ayudan a pensar con claridad, a comunicarse y a construir una identidad propia. También, que es usándolos como mejor se aprenden. Se busca que niñas y niños amplíen sus posibilidades de interactuar con autonomía, creatividad, responsabilidad en cada contexto y situación. Que valoren a sus padres y otros integrantes de la comunidad a través del respeto a las diferencias y que eso se vea reflejado en el empleo reflexivo de un lenguaje basado en la inclusión. Que reconozcan las ventajas de usar diversos lenguajes para crear combinaciones de sus elementos y recursos con la finalidad de transmitir emociones, sentimientos e ideas. En cuanto a la oralidad, se busca que niñas y niños realicen exposiciones sobre temas libres y específicos para las que hayan previamente establecido propósitos comunicativos, indagado en diversas fuentes, organizado y seleccionando la información, elaborado apoyos gráficos, además de haber ensayado para modular su ritmo y tono de voz. Como audiencia, se fomenta que niñas y niños escuchen de manera activa y respetuosa, tomen nota y hagan preguntas que permitan seguir aprendiendo sobre los temas en cuestión. También resulta muy relevante que se propicien espacios para el debate y la discusión sobre temas de los cuales niñas y niños expresen en forma argumentada sus opiniones y escuchen la de las otras y otros de manera respetuosa y crítica. Respecto al lenguaje escrito, se busca que niñas y niños lean y escriban con una mirada cada vez más crítica, es decir, que aprendan a cuestionar lo que leen y que revisen en lo individual y lo colectivo lo que escriben, a fin de lograr los propósitos establecidos previamente. Además, se fomenta la búsqueda autónoma de diversos materiales de lectura a partir de propósitos de estudio y de interés personal, y se aprende a comparar información y a distinguir aquella que sea engañosa o falsa. En otras palabras, a leer más allá de las letras y las palabras. Asimismo, se impulsa la consolidación de los procesos de planeación de textos, escritura y revisión, así como el análisis objetivo de las producciones escritas para aserciorarse de que cumplen los propósitos comunicativos para los que fueron hechos, y de no ser así, distinguir lo que es necesario mejorar. En particular, en el medio indígena, se favorecen las prácticas orales y escritas en forma bilingüe, se propicia la escritura comunicativa en lengua indígena, en los casos en que éste exista, y se contribuye al acopio, producción, conservación y uso en la escuela de textos legibles en lengua indígena, incluyendo manuscritos. En torno al uso de los lenguajes artísticos, se busca que niñas y niños combinen diferentes elementos de las artes en distintas secuencias y patrones para expresar sensaciones, emociones, ideas e intereses a través de recreaciones y producciones propias, experimentando con diversas posibilidades expresivas y comunicativas. Maestras y maestros, ha sido un gusto compartir con ustedes estas ideas. ¡Hasta pronto! Al hablar del campo formativo, saberes y pensamiento científico, no nos referimos únicamente al estudio de la biología, de la física, de la química o de las matemáticas, ya que aquí convergen el conocimiento del entorno desde la perspectiva de diversos saberes, la capacidad de análisis, la comprensión de relaciones causa y efecto, la formulación de hipótesis, el desarrollo de estrategias para resolver situaciones de la vida cotidiana, en definitiva, la destreza para construir aprendizajes cada vez más complejos. La fase 5 representa un puente entre la primaria y la secundaria, por lo que es importante que se consoliden procesos que serán la base para la fase 6, de manera que se amplía el desarrollo de procesos científicos y matemáticos para indagar, argumentar y explicar. También se busca fortalecer actitudes como la colaboración, la apertura a nuevas ideas, la perseverancia, el escepticismo informado, así como los valores de empatía, solidaridad, respeto y responsabilidad. ¿Cómo lograr lo anterior? Fundamentalmente a partir de una intervención docente que propicie ambientes de aprendizaje en los que niñas y niños intercambien ideas, compartan sus saberes, confronten y argumenten sus puntos de vista, formulen resultados con distintos medios, validen sus propias conjeturas, interactúen y dialoguen para modificar o reafirmar sus ideas y modelos iniciales. Asimismo, que reconozcan cuál o cuáles procedimientos son más eficaces, generalicen un procedimiento de resolución y participen en la búsqueda de información de manera crítica, selectiva, para la toma de decisiones fundamentadas, individuales y colectivas. Consideremos que niñas y niños continúan construyendo nociones y representaciones sobre el estudio de los números, las cuatro operaciones básicas y su relación como operaciones inversas, las características de cuerpos y figuras geométricas, magnitudes como longitud, masa, capacidad, cálculo de perímetros, áreas y la noción de volumen. Así como el estudio de la organización e interpretación de datos. Además de estos contenidos, en esta fase se inicia el estudio de la proporcionalidad, la ubicación espacial y las nociones de probabilidad. También se contribuye al desarrollo del pensamiento científico con el estudio de contenidos relacionados con el cuerpo humano, la biodiversidad y el medio ambiente, las propiedades de los materiales, la energía y su aprovechamiento, así como el sistema solar y el universo. Finalmente, les compartimos que es deseable establecer vinculaciones entre los contenidos del campo para favorecer la integración de saberes, siempre partiendo de los intereses, las necesidades y del contexto de niñas y niños. Por su atención, muchas gracias. Maestras y maestros, en la fase 5 del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades correspondiente a quinto y sexto grado de educación primaria, los contenidos y procesos de aprendizaje se asocian a partir de cuatro ideas esenciales. Somos parte de la naturaleza, interactuamos en un espacio natural y social, vivimos un tiempo histórico y vivenciamos los principios éticos y los valores democráticos. Ahora, conozcamos más acerca de estos aspectos. Las niñas y los niños comprenderán que nuestra casa común, la tierra en la que habitamos, se caracteriza por su diversidad biológica y cultural. Asimismo, que la biodiversidad mundial y la megadiversidad de México se enlazan con la diversidad cultural, conformando parte del patrimonio biocultural. Identificarán que cada cultura ha creado formas propias de representar el mundo, la vida y de relacionarse entre sí, con las otras personas y con la naturaleza. Niñas y niños tomarán postura desde una perspectiva ética, histórica y geográfica de su relación con la biodiversidad para disminuir el impacto negativo a través de acciones sustentables. Analizarán el espacio geográfico de los pueblos del continente americano y otros países del mundo y algunos procesos como la migración en México y el mundo. Además, comprenderán por qué los desastres no son naturales y reconocerán algunas acciones que pueden contribuir a disminuir sus efectos y así salvar sus vidas y las de quienes les rodean. Otro aspecto importante es que niñas y niños reconocerán la democracia como una forma de vida y de gobierno, que por una parte se sustenta en principios éticos basados en el respeto y la dignidad y los derechos humanos y por otra promueve la construcción de acuerdos, normas y leyes que propicien el bienestar de toda la población. Analizarán conflictos del pasado y del presente para identificar la importancia del diálogo, la negociación y la mediación en favor de una cultura de paz. Este campo contribuirá a la construcción de una ciudadanía respetuosa de la diversidad en la que se garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de todas y todos, sin importar diferencias de edad, de capacidades, género, culturales, económicas, políticas, entre otras. Las niñas y los niños se asumirán como sujetos de derecho y analizarán las situaciones en las que ejercen sus derechos y en las que se vulneran. Identificarán personas e instituciones que los protegen ante situaciones que ponen en riesgo su dignidad y su integridad física y emocional. Las niñas y los niños se reconocerán como agentes sociales e históricos al analizar y valorar las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en la búsqueda de la libertad, la igualdad, la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos. Indagarán y analizarán la participación de actores históricos no visibilizados como las mujeres, niñas, niños, personas de los pueblos originarios y afrodescendientes en los movimientos sociales y políticos como la independencia, la reforma, el porfiriato y la revolución mexicana, entre otros. El análisis considera la realidad local de las diferentes comunidades y regiones del país, el impacto en la vida cotidiana de las personas y las familias, tanto del pasado como del presente, con la intención de generar una visión crítica, informada e integral de la realidad. Así concluimos con esta breve introducción a la fase 5 del campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Maestras y maestros, sean bienvenidos a esta cápsula del campo formativo de lo humano y lo comunitario para la fase 5, en la que les compartiré aspectos relevantes relacionados con las especificidades del campo, los contenidos que se abordan en este y algunas propuestas para favorecer el aprendizaje. La finalidad es brindarles información que pueden tomar en cuenta al momento de revisar los programas sintéticos y contextualizarlos para desarrollar su programa analítico. En esta etapa, niñas, niños y adolescentes se enfrentan a nuevas experiencias asociadas con cambios físicos, cognitivos, sociales y emocionales, por lo que es necesario poner atención a la manera en que los afrontan y con base en ello favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Los contenidos que se abordan hacen énfasis en aspectos asociados con el conocimiento de sí y de los demás, es decir, lo que pueden hacer, lo que se les dificulta y lo que están descubriendo en las distintas situaciones donde se desenvuelven. Ello favorecerá el reconocimiento y desarrollo de sus potencialidades. La importancia de comprender las diversas formas de ser, pensar y actuar al establecer relaciones con las demás personas. Los hábitos que llevan a cabo para cuidar su salud y las alternativas con las que cuentan para modificarlos en caso de que se requiera, así como la toma de decisiones para prevenir situaciones de riesgo. La creatividad para analizar situaciones o problemas que se les presenten y la manera como actúan ante éstas. Y finalmente, el reconocimiento de necesidades compartidas y la importancia de participar individual y colectivamente para atenderlas. La intención de este campo formativo es la de contribuir a que alumnas y alumnos logren un mayor bienestar. Para ello, es necesario impulsar distintas propuestas. Por ejemplo, en lo referente al conocimiento de sí y de las demás personas, es importante fortalecer la valoración de las potencialidades individuales y colectivas mediante el diseño de situaciones en las que sumen esfuerzos para alcanzar una meta. Esto implica que reconozcan las capacidades y habilidades de los integrantes de su equipo, asignen roles y responsabilidades y establezcan estrategias que les permitan a todas y todos aportar lo mejor de sí. Ahora bien, con respecto al aprecio y valoración de las diversas formas de ser, pensar, actuar y relacionarse, se recomienda favorecer situaciones y escenarios en los que puedan reconocer y confrontar distintas ideas para enriquecer las propias, generando nuevas oportunidades de interacción. Por ejemplo, en relación con los posibles riesgos que implica el uso de redes sociales, es importante impulsar el diálogo y la reflexión acerca de lo que se comparte en estos espacios, así como propiciar el intercambio de puntos de vista, argumentos y opciones que les ayuden a hacer un uso responsable de ellas y así prevenir situaciones de riesgo. Al abordar la salud, es preciso que comprendan cómo sus decisiones tienen repercusiones en lo individual, lo familiar y lo comunitario. Para lograrlo, se les puede invitar a que reflexionen acerca de las consecuencias de una alimentación basada en productos procesados y ultraprocesados, la manera en que afecta a su organismo, el impacto en el medio ambiente o en la economía de su región, así como las implicaciones en el uso de recursos públicos. Estas propuestas, además de favorecer el abordaje de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que se plantean en el campo, inciden en la conformación de la identidad personal y colectiva y abonan a la construcción del sentido de comunidad, lo que en suma contribuye a que niñas, niños y adolescentes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores fundamentales, no solo para la escuela, sino para la vida diaria. Finalmente, los invito a seguir dialogando acerca de los desafíos que representa la implementación de este campo en su práctica docente. Hasta pronto.